Para llegar desde Puerto Vallarta hay que tomar la carretera hacia Las Palmas y al llegar a la estancia girar a la izquierda. Desde Guadalajara se toma la carretera Mascota Vallarta y una hora después de Mascota se llega a San Sebastián. Acabamos de llegar justamente ahorita a San Sebastián, estamos en la parte de la entrada, duramos más o menos una hora con 25 minutos que era lo que tenía planeado que duráramos. La carretera pues es un poquito curvosa y solamente son dos sentidos, uno de ida y uno de venida, pero la verdad es una carretera muy segura, el lugar es muy bonito, es muy conocido por la gente de Puerto Vallarta, por lo mismo que es muy cercano y que hace frío, la gente le gusta venirse mejor. Desde el 2011 fue decretado como pueblo mágico, por lo tanto ha traído muchísimo turismo, antes era muy complicada su llegada, pasaban ríos por los atajos, por los caminos, por el empedrado. En el momento en el que estuvieron las minas activas tuvo la cantidad de 20 mil personas, pero bueno actualmente solo hay como 5 mil, de las cuales solamente 600 habitan aquí en San Sebastián del Oeste. Hay turismo tanto extranjero como nacional, pueden checar el TripAdvisor, todos los atractivos que tiene y bueno nosotros les vamos a mostrar los que para nosotros son los mejores, esperamos que les guste. Ahorita llegamos al restaurante que se llama El Comedor Lupita, la verdad está padre, tiene una terracita por la parte de afuera, aquí está un puente y un río pasa por ahí. Pedimos de comer, el pedido de chuleta y yo pedí un platillo especial que te van sirviendo como de todo un poco para que lo pruebes. Bueno, les comento, este pueblo era un pueblo minero, había colonias francesas y había colonias alemanas, este puente tiene como les digo arquitectura europea y es de 1884, en todo el pueblo van a encontrar esa arquitectura. Y bueno, pues también lo relacionamos con la arquitectura del restaurante. El restaurante tiene 30 años abiertos, es un negocio familiar, de los 30 años que tienen abiertos solamente dos días han cerrado. Acabamos de llegar, el hotel se llama El Puente, es un hotel estilo antiguo, muy rústico, encaja perfectamente con todo el estilo del pueblo. El edificio del hotel ya tiene casi 300 años, se respeta el concepto original de la casona que había en lugar de este hotel. El precio es muy razonable, 180 pesos por persona la noche, tiene wifi, tiene televisión, ya tienen una sala donde hay televisión. Esta es la llave del puerto. Otra recomendación que también está muy presente en TripAdvisor es este que se llama El Galletero Mágico. Hay pastel de dos chocolates con hoteles, pastel tiramisú, pay de manzana y este es el pan. Piña colada, avocado, cajeta, coco y tengo dos nieves del día que es albañán y capulín. Continuamos con el postre que yo escogí, pay de manzana. Yo escogí una nieve de garrafa artesaná, de pay de limón y de cajeta. Una recomendación para la noche es el café montaña. Un simpático lugar a un costado de la plaza en un segundo piso donde aparte de la vista y la decoración puedes disfrutar de un snack y un café muy peculiar. Al este de San Sebastián aproximadamente a una hora se encuentra el Cerro de la Bufa y en su copa hay un mirador a 2600 metros de altura. Se puede observar el esplendor de la Sierra Madre Occidental y un día con mucha suerte la Bahía de Banderas. Este es en el punto donde ya no pueden pasar ni carros ni motos y uno tiene que caminar. Mi recomendación, suban en cuatrimotos o 4x4. Aunque no es imposible subir en carro, estarán preocupados y no disfrutarán el viaje. Ah, y lleven agua. Hemos estado maravillados con la vista que tenemos. Estamos a punto de llegar. eld Todos están atropellados con la vista que acompañan a la Corte de Barça de la Bufa. V noticed que también é un proceso suerte novedad. De acuerdo con la Corte de Barça de la Sun Force, No olviden recoger su basura. Al regresar de La Bufa nos topamos con el restaurante Montevelo. Nuestra experiencia fue magnífica. La comida es deliciosa, la atención inigualable. El ambiente tan fresco te invita a relajarte y simplemente pensar en el momento. Su construcción comenzó a finales del siglo XVII, pero debido a daños mayores fue reconstruida en 1886. Por su arquitectura e historia la iglesia San Sebastián Mártir es un atractivo esencial si visitas este pueblo. Hola, están aquí en Sierra Mágica. Mi nombre es Alexa Lobera. Yo me encargo de diseñar toda la joyería. Cuando tengan ganas de venir a San Sebastián y quieran pasar a conocernos, estamos a media cuadra de la plaza. También tenemos dulces típicos mexicanos. Tenemos cosas muy ricas que se elaboran tanto aquí o en la región. Aquí nos vemos pronto. Localizado al poniente sobre un volcán inactivo, el Panteón Viejo conserva tumbas de cantera en honor a personajes célebres de su cultura. A un kilómetro de San Sebastián se encuentra la hacienda Jalisco, ex hacienda minera construida hace 170 años por los españoles para extraer los tesoros de las minas del municipio. Actualmente está activa ofreciendo diferentes servicios turísticos. Llevamos demasiado tarde. Nuestra intención era conocer el museo y las instalaciones y volvimos al siguiente día, pero lamentablemente no nos pudieron atender. Lo que empezó siendo simples ganas de descubrir algo diferente, se convirtió en un viaje lleno de emociones. San Sebastián resultó ser ese pueblo de ensueño, donde me reencontré con quien fui, con quien soy y con quien seré, justo ahí, en medio de la sierra, arriba y debajo de las nubes.